Estamos con Rojo, entre comillas con grepo, un hombre muy bonito, una viajera con B que ha llegado a TV.com, Corina Randazzo, para enseñarnos sus viajes y enseñarnos sus destinos especiales. ¿Nos puedes contar de qué va vuestro programa y qué vamos a ver en día? Sí, bueno, Viajeras con B es un programa de viajes, pero no un programa de viajes al uso, ya que me he embarcado en esta aventura con una chica a la que no conocía de nada y con ella he descubierto siete países increíbles y lo más importante de todo es que gracias a ella he superado muchos miedos y muchos terrores que tenía. Y creo que la gente se va a sentir muy identificada, os vais a sentir muy identificados con el programa porque al final todos tenemos miedos y hay que superarlos. ¿Habéis estado en lugares tan dispares como Nueva York, como Isla Noticia, recorriendo 75.000 kilómetros? ¿Qué destacarías, cuál es la ciudad, el país que más te ha impactado y dónde has sentido más miedo, dónde te has estado más cómoda? Pues es curioso, pero el país que más me ha impactado y en el que más miedo he sentido es en el mismo y es Costa Rica. Me ha fascinado por la vegetación tan exuberante que tiene, por la naturaleza, por la gente que es majísima y en él he superado también grandes miedos que tenía, pero eso lo tendréis que ver todo en el programa. ¿Y el programa? ¿Cuál es el programa que se emite este sábado? Este sábado. Viajeras con B se emite todos los sábados a las 5 de la tarde en TEN. ¿Y por qué nuestros lectores y espectadores de la exclusiva digital club tienen que ver el programa? ¿Os recomiendan? Tenéis que ver Viajeras con B porque vais a disfrutar muchísimo, os vais a reír, vais a sufrir con nosotras, a pasar miedo también y vais a descubrir 7 destinos totalmente paradisíacos y increíbles y podéis ir cogiendo nota para vuestros futuros viajes. Muchas gracias y haremos de maletero un beso. Un beso. Un beso.